hola saludos nuevamente mis amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la marca italiana pirelli bueno como ustedes saben pirelli se queda como proveedor de neumático de la fórmula 1 la italiana pirelli se queda como proveedor de neumático la fórmula 1 hasta el año 2019 han renovado su contrato con la máxima categoría como proveedor de neumáticos hasta el 2019 y de esta forma le ganan la pelea por él le ganan la pelea por los derechos de suministro a la francesa michelin recordemos que pirelli está en la fórmula 1 en este ciclo desde el año 2011 desde el año 2011 que pirelli está como proveedor de neumáticos a la fórmula 1 y bueno espero que ya no puedan elegir otro proveedor para para la fórmula 1 en relación a los neumáticos así que felicitaciones a pirelli por haber renovado su contrato con la fórmula 1 y de esta manera se quedan hasta 2019 bueno con esto me despido hasta el próximo vídeo soy tf coyote f1 adiós que me fuera chau